Hoy vamos a armar un look súper sencillo, pero muy chic. Eso creo. Y realmente cómodo, aunque no parezca. La base del día de hoy es este vestido de animal print que ya han visto antes. Las botas que tanto les encantan, que aunque son súper plataformonas, la neta, es la cosa más cómoda del mundo. Es que en realidad la altura es nada más como tanto así, pues. Entonces, comodísimas. Así que las que me han preguntado, sí comprenselas están. La neta, 10 de 10 de comodidad. Y aparte, miren todo lo que crezco. Pareciera que soy muy alta. Vamos a meter estos dos collares. Los aretes de corazón otra vez, porque recuerden que los accesorios van a ser la diferencia entre verse aburrida a darle como ese punch. Aparte que siento que es algo muy personal que hacen que te veas muy única. Vamos a poner esta chamarra de piel. Vamos a bruchar de aquí. Y le voy a poner el cinto acá arriba justo en mi cintura para enmarcarla. Aparte, siento que hace como más bonita la figura porque marca la cintura aquí, luego se abre un poquito más acá. Y ya da como la ilusión de que yo tuviera más cadera. Ya casi para terminar voy a meter la bolsita esta verde para tener alguito de color por aquí. Y los lentes negros porque les dije que iba a ser algo muy simple, muy sencillo, pero que siento que se ve muy chic. Y pues ya así quedó. Muy sencillo, la verdad está bien cómodo. Siento que se ve un look como en el que pensé demasiado o tal vez me esforcé un chorro. Y en realidad solo es este vestido, la chamarra encima, pero que la ajusté en la cintura para que la figura se vea más bonita. Una bolsita verde y accesorios. Y ya, la neta, súper rápido, fácil, vámonos. Pero los accesorios y los detallitos son los que hicieron la diferencia. Oigan y pues vámonos para enseñarles el look completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!